hola a todos como estáis espero que estéis muy muy bien soy oscar gay y estamos nuevamente con un nuevo vídeo de tamer frontier y esta vez vamos a ver cómo podemos aumentar nuestro poder aparte de mejorar el breac las estadísticas y subir las estrellas a nuestro digimon donde podemos obtener más poder total para nuestro equipo lo primero sería ir a chasen y como ya vimos en el vídeo del digimon frontier aquí vamos a obtener pues una serie de cross loader que podemos ir mejorando aquí veis distintos ejemplos que he preparado y vamos a intercambiar uno lila y uno naranja dorado como queráis decirlo y vamos a obtener sus diferentes recompensas vamos a ver dónde tenemos esas recompensas van a estar en la mochila y vamos a ver qué podemos hacer con esas recompensas quitando los cofres que traen de jun para ello pues vamos a luchar esto lo pasará rapidísimo en el vídeo vamos a ir eliminando poquito poco a los digimon segundo y que va a caer tranquilamente vamos a eliminar son 10 pisos por cada fase como sabéis como vimos en el vídeo de digimon frontier y como digo vamos a ir obteniendo diferentes crólogos vale que al intercambiarlos segundo y lo vamos a ir mayor en serio pues vamos a ir obteniendo diferentes recompensas y estas recompensas se deben para mejorar a nuestro tipo no tan diferente una piedra que vamos a ir a la mochila de las vamos a ver y una serie de equipamiento que cada uno va a cumplir una función diferente y nos va a ayudar a mejorar el poder de nuestro tipo para seguir avanzando ya que los digimon en este piso inmediatamente después pues vamos a ir a otro piso más digamos más fuerte vamos a utilizar el derramo naranja dorado como queráis decirlo ahí vamos a terminar el derramo y vamos a terminar también con este derramo a tener estos piso con un nivel 64 como yo ahora mismo vale y los digimon con digamos dos estrellas y el awake vamos a pagar el trim para obtener las recompensas y esas piedras y aparte de los cofres que era mi equipamiento vamos a intercambiar también 10 por supuesto nos va a dar el mejor estreno para tener mayor rango y los que están en inglés normal si los intercambiamos que yo lo estoy guardando para ir subiendo el piso pues nos darían premios muy mayores vamos a pasar este piso y ya vamos a ver como mejorar ese equipamiento esto de acá como ya lo digo que va a pasar más o menos rápido ya hemos acabado con el primero vamos a ir al siguiente vamos a subir un poco de la parque y la velocidad ahora vamos a subirlo también no creo que el mante perfecto bien nos hemos calculado en un salado eso no acuntaba que con ello vamos a volvernos a saldar con eso no estaba yo contando y volvemos a saldar pues no la vamos a utilizar el delirium no estaba yo con los fallos vamos a sacar por ejemplo al delirium y vamos a hacerle a destroyer caerá sin mucho problema vale hauls directamente la más desespero no tenemos otra ya sabéis que se va a entrar en un ataque en un pequeño depiso entonces no tenemos que ir diversificando aquellas ataques otro vale a favor que es súper efectivo porque este va a entrar en un poquillos y ya tenemos ahí ya está ahora vamos a cambiar por cambiar el ataque que no encuentro y que a común yo creo que no sirvo normal también mi hielo pero tengo que empezar a guardar el dinero no pasa nada como así si ganamos pues vamos a tener igualmente el pique no le vamos a y vamos a tener después pues todo lo que hicimos para seguir enfrentando lo que son los pisos si quisiéramos cambiarlo por el pique superior y no pase algo como yo que voy a hacer yo para mostrarlo para que sirven lo que quiten si ya tengo a hacer lo que pasa por hacer el calibur y eso pasa por hacer el calibur nos paro esta no tiene un gigante que realmente estamos así que vamos a dejar simplemente el mate y vamos a sacar un periódico por ejemplo y vamos a hacer la primera muerte y vamos a hacer la primera muerte pues el master es un poco mas efectivo a lo que vamos a hacer vamos a hacer otro vamos a hacer otro mouse va a caer la pestaña distante de la siguiente un poquillo más complicado y aquí nos va a dar la acción de caminarlo o darle a claim le damos a claim vale y ahora vamos a ir a mochila que tenemos que ir y nos vamos a ir a la pestaña directa de otros y en lo que nosotros nos interesa es esto random chat equipamiento usarlo vale le daríamos serían dos en este caso porque hemos intercambiado un ticket esto es de Digimon y lo dejamos ahí vale y también tenemos que tener en cuenta estas piedras las exchange stone y lo que tenemos que hacer es irnos a mi roll nos vamos a ir primero a potencial donde como veis tenemos 5 piedras vale que nos permiten ir subiendo pues estas estadísticas que veis aquí vale y esto también va a hacer que aumente nuestro poder vale podéis subirle velocidad podéis subirle ataque ataque especial defensa defensa especial ataque especial también la vida vale y se van desbloqueando con diferentes niveles los caracteres ahora mismo están en nivel 22 son niveles diferentes se van desbloqueando al 40 al 50 al 60 y al 65 vamos a subirle por ejemplo la vida que nos da ahí está y veis como va subiendo el poder y ahora la otra parte es el equipamiento que el equipamiento vale para diferentes Pokémon por ejemplo las gafas que tengo equipadas incrementan la vida de los tipos de agua de hielo y ángel digimons el siguiente pues incrementa el ataque de los tipos fuego, trueno y los dragón digimons el siguiente pues incrementa el tipo planet, gear y metal digimons esto el equipamiento lo vais cambiando según el equipo que tengáis este por ejemplo incrementa la defensa especial de voladores de insectos y de digimon de oscuridad este de fuego de trueno y dragones de hecho lo podemos incrementar lo vamos a hacer aquí veis va incrementando y veis como va subiendo el poder ya no podemos incrementarlo más y el último por ejemplo pues incrementa la velocidad del tipo trueno, dragón y juego de los digimons este pues incrementa el de los insectos y los voladores y los damnes vale estas gafas son diferentes incrementa el HP de planet, gear y me da el digimons o sea es esta cara y luego tenemos este que también está equipado vale y podemos subir el este nivel también es ir consiguiendo vale ir consiguiendo diferentes objetos, ir subiendo el grado como aquí ir tener diferentes objetos según también pues cual sea vuestro equipo por ejemplo mi equipo pues esta compuesto de metal fuego, de dragón trueno, de angel digimon, de trueno fairy, de angel digimon y de dragón darmer vale entonces lo que hay que intentar es enfocar ese equipamiento a estos tipos de digimon para obtener el beneficio como veis el poder aumentado ahora tengo medio millón quinientos tres mil aumentado en tres mil y largo el poder simple y llanamente pues mejorando los objetos e intercambiando simplemente los tickets de el tamer frontier ya sabéis hay que mirar tanto en mi rol y hay que mirar tanto el potencial vale como el equipamiento que nos va a servir como digo pues para elevar nuestro poder y tener más poder de equipo y poder avanzar más fácilmente o poder competir en los pvp más fácilmente bien pues hasta aquí el vídeo de hoy era esta simple explicación de otra forma de ir aumentando el poder del equipo aparte de ir mejorando a nuestros digimon espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo y